Bueno, buenas. Vamos a hacer un vivo con el dúo Raquel de Rodríguez, gracias a la Agencia Córdoba Cultura. Espero que les guste. Somos de Río Cuarto y es un dúo de bajo y bajo. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a seguir. ¡Coseche! El viejo río que va cruzando el atardecer Con franca mano tal, lleva las malas en su loco baile Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos la esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Chaco, quebrachero y montarás Prenderá mi sangre con su rojo sapucay Y seré en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Blanca blanda, mojada de luna y sudor Borrachito, borracho de sueños y amor de gollo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Borrachito, borracho de sueños y amor de gollo Por el que se va, que se va, que se va, que se va, que se va De corrientes vengo yo, mananquera ya se ve, en la costa un acordeón, y viendo va su lento chapambe, rubo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos la esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco quebranchero invocarás, prenderá mi sangre con sus rojos a jugar, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol falo de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada, de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Quiero yo, quiero yo. Quiero yo, quiero yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver, vuela, 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 gollo Vuelve de más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar y, vuela, 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 vuela ¿Gatito? Vamos con Gatis Bueno, si escuchan ruido de fondo es porque obviamente estamos en vivo Se van a escuchar los ruidos en la calle Bueno, vamos, palmitas acá, ¿eh? Ya no quiere mi prenda Que tome mi no No quiere mi prenda Que tome vino Ni que mire a las uvas Ni a los racimos Que ni siquiera amague Palabra farra Crecí pronto, parrita, esconde mi jarra Pobrecita la noche sin mi desvelo Pobrecita la noche sin mi desvelo ¿Qué será de aquel mozo si dirá el cielo? ¿Será que me borracho De otra manera? Bueno Permito risos de ella Lo extraño afuera De Pepe Núñez Bueno, ¿vamos con la chaca? Chaca ya ¡Vamos! Han de caer piedras negras cuando algún día me muera Con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas Y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella En los patios de una estrella será mi azul bienvenida Me he de reír de las brujas, me he de bailar con las brisas Y han de volverse cenizas las cosas que hoy me comina No piense nada llorando cuando tenga que ausentarme Guay de aquel que no eche copla para mis pasos errantes Rieven la noche y combino a que la muerte respate Van a tratar falleciendo el teco y nunca he tenido Es la vida quien me llama Como la noche a los brillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido Que me condena vieja Cobatan anda llorando Los palos verdes respiran No los andejas asfixiando Rieven con fuego de coplas Los surcos que hoy voy sembrando Si un amigo es la nostalgia Que da vueltas por la esquina Y nos dibuja los días Transparencia y sonrisa Se va atrás de un falto envido Con la larga encendida Si es que me ofrecen un cielo Para ir arriba a vivirlo Digo que aún no estoy listo Me faltan muy muchos vinos Soy con un cielo de amigos La tierra es mi paraíso Y atrás de andar falleciendo El teco y nunca he tenido Es la vida quien me llama Como la noche a los brillos Que se mueran los traidores Que devuelvan lo vivido Que se mueran los traidores Bien Escondido Escondido Bueno Gustavo Patiño Espero que vayan gustando Que estén disfrutando Como estamos nosotros Extrañando el público Extrañando el público Los aplausos Voy a aprovechar Vamos a agradecer a Lelu de Manzaló Dale Que nos está dando una mano Con toda la tecnología Y los videos Porque nosotros somos así bien creosos Y bueno Creo yo con un bajo Creo yo con un bajo Así que bueno Gracias a Lelu Marino Y bueno Volver a agradecer a la agencia Córdoba Cultura Por esta convocatoria Por darles la posibilidad Ya que no se puede tocar en vivo De disfrutar un poco Y brindarles un poco Lo que hacemos Nos vamos con Escondido Escondido Soy ese país Que siempre está Buscando el camino De la libertad La identidad Como el caos se busca el río No lo puedo hallar La realidad Irá hacia otro destino Yo soy cordillera y mar Selva, papa y desiertos Ríos, lagunas y montes Una y salar Y soy además Partiendo este Suelo americano Yo estoy ubicado al sur Donde late la vida Porque aún existe el cielo Espacio y flor Soy ese país Que poco sabe Lo que hay en mí Yo quiero ser sol Para poder Brillar con luz propia Y en tu lugar Nací El resplandor Que de mi alma brota Al fin esa luz Es una deuda Que me está haciendo sombra Escondido estaré Mientras todos me ignoren No quieran conocer Mi antigua raíz Hoy yo soy tu sol Y aquí estoy Mirando hacia adelante Mi bandera es cielo azul En el sur Que en nubes blancas Y una estrella de fuego En su corazón Soy ese país Que todos llaman Argentina Y encima Y encima Bien Muy bien Muy bien Bueno Barro tal vez Dale Si no canto Lo que siento Me voy a morir por dentro He degritar ya los vientos hasta reventar Aunque solo quede el tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se podrá mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy volviendo Canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se cana para callar Ya me ocurren los momentos Ya me ocurren los momentos Ya mi cielo es un lamento Y se descubren ya el final de mi historia El comienzo que tal vez me prenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Puede fusionar mi resto con el despertar Aunque se podrá mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy volviendo canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se cana para callar Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se cana para callar Bueno, vamos con los últimos dos temas Espero que les haya gustado Los hayan disfrutado como nosotros Y bueno, gracias a la Agencia de Acuerdo de Cultura Por permitirnos trabajar desde casa Así que bueno, a cuidarse Ustedes también quédense en casa Silvina Raquel Membos Renzo Rodríguez Muchísimas gracias desde el río Cuarto Y aprovechar también por agradecer A Lelu Marino de Mansalva Fotografía y Diseño Que nos estuvo ayudando con la parte de video Así que para ella también ¿La cual no entendíamos nada? No entendíamos nada Bueno, a yo igual agradecidos también a ella Vamos Soy de la orilla brava Del agua turbia y la corta Que baja hermosa por su barrosa profunda Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio En donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río Tengo el color del río y su misma voz en mi canto Y el agua mansa su suave danza en el corazón Y el agua mansa su suave danza en el corazón Y el agua mansa suave danza en el corazón Y el agua mansa suave danza en el corazón No piense que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre densa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua viena Y en el reposo vertiginoso les volé Sueño que al sol abroa Y subo a la luna en la canoa Y allí descanso echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores Calma de mis dolores Hay Cristo de los pescadores Y la mi amada que está peñada Esperándote No nos abandone No nos abandone No nos abandone Y en los espinales Y en los espinales Véjanos tus dores No pienses que nos perdiste Que la pobreza Que la pobreza nos pone tristes La sangre densa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto estrellando lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir ¡Pues duro que el aumento de los muertos! ¡Suchamos la pauta! ¡Pues duro que la pobreza! ¡Pues duro que la pobreza! ¡Pues duro que la pobreza! Un tono de перекritas Y un tono de reclamación Comentas de la palestra La pauta Este es un tono de reclamación Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás